Como se imaginarán, por mi forma de hablar, no soy de acá, de Costa Rica. Vengo desde Uruguay. Uruguay no es un país particularmente conocido a nivel mundial. Seguro acá nos conocen muy bien, pero cuando viajamos por el mundo muchas veces nos dicen qué lindo es Paraguay y tenemos que sonreír. Para mejor, hablamos muy parecido a nuestros hermanos argentinos. Y ahí también volvemos a aclarar, no, no, no. Venimos de un país chiquito que está entre Argentina y Brasil que se llama Uruguay. Sin petróleo, sin gas natural, hace un siglo que Uruguay se distingue por dos grandes exportaciones. Las vacas y los jugadores de fútbol. Si bien Suárez, Cavani o Forlán son los nombres que suenan más en el contexto internacional, las vacas son las que nos dan de comer y además hacen ingresar muchas divisas al país. Uruguay es un país que tradicionalmente se mueve al ritmo del campo, lo que pueda exportar. Ahora, entrando el siglo XXI, con la llegada de la digitalización, muchos dieron por perdido al animalito. En la época de la economía digital y las megaempresas, muchos pensaron que el paso cancino de la vaca las iba a dejar atrás. Sin embargo, por allá por el año 2003, un grupo de visionarios se dio cuenta de que, al igual que la música o las películas, la producción agropecuaria se podía también digitalizar. Uruguay entonces se embarcó en una misión inaudita. Había que digitalizar a la vaca. El Ministerio de Ganadería convenció a más de 60.000 productores de que la hazaña valía la pena y los productores no solo aceptaron la propuesta, sino que aceptaron la apuesta. No era obligatorio, era voluntario. ¿Y cómo se digitaliza una vaca? Y primero hay que darle un número, o mejor dicho, un chip con un número. Además de llamarse Clotilde o Blanquita, cada vaca del Uruguay comenzó a tener un número que llevaba puesto en una caravana en su oreja. Pero para digitalizar una vaca no basta con una caravana tradicional amarilla en la oreja derecha, se le colocó otra con un chip en la izquierda. Hubo que digitalizar los campos, hubo que digitalizar el camión que trasladaba a Blanquita y a Clotilde y además hubo que digitalizar a los veterinarios que atendían a las vacas, los puntos de pesaje, las ferias ganaderas y las plantas de faena. Hasta hay algunas labores policiales que se transformaron. Los policías rurales cuentan con una aplicación que les permite saber de quién es esa vaca y dónde debería estar esa vaca en ese momento. Al final, Uruguay pasó de ceros a unos a cada vaca. Más de 12 millones de cabezas de ganado. Cuatro veces la población del país. Muchos en ese momento no veían los beneficios. Para nosotros los carnívoros lo que más importa en una vaca es poder hacer una linda barbacoa con la familia, como se dice en esta zona. En Uruguay un buen asado con amigos. Nadie va a la tienda diciendo ¡Carnicero, me da un costillar que termina en par! Sin embargo, las fuerzas del mercado hoy no solo se ocupan del precio y la calidad, sino que los hábitos de consumo también incluyen la trazabilidad de lo que se quiere comprar, pero no solo para los alimentos. En los mercados más exigentes quieren saber de dónde procede tal producto, en particular de dónde procede ese pedazo de carne. ¿Con qué se alimentó la vaca y con qué medicamento se curó? Digitalizando a la vaca, Uruguay no solo consiguió llevar las mejores carnes a los mercados más estrictos, sino también obtener mejores precios por ello. Por otra parte, algunos países están solicitando a los productores de carne que demuestren que la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen por la actividad ganadera sean absorbidos en el propio país. Y Uruguay es el único país del mundo que lo puede hacer gracias a este ecosistema digital que construyó, ya que tienen dónde está el ganado exactamente y sabe dónde y cuánto hay de plantaciones forestales y producción agrícola que absorbe ese CO2 que supuestamente es producido por la actividad ganadera. Hasta aquí en Uruguay aprendimos tres cosas. La primera es que si puedo digitalizarlo, puedo venderlo mejor. La segunda, todo lo que se digitaliza no vuelve para atrás. A nadie se le ocurre volver al sistema que teníamos antes de 2003. A nadie se le ocurre que si probó el e-commerce durante la pandemia, disfrutó de sus beneficios, vuelva para atrás. La tercera, una buena digitalización, no es un hecho aislado. Necesita un ecosistema digital para perdurar. Amazon necesitó crear y apoyar un sistema con distribución, con logística, con colaboración de aplicaciones, con creadores y productores, con empresas que habilitaran los pagos digitales. En China, además, hay una empresa que se llama Hire, que tiene 80.000 empleados, pero en realidad Hire la componen 4.000 empresas. Si hacemos la cuenta, nos da de promedio por empresa del orden de 20 empleados. Literalmente son pequeñas empresas que trabajan como un ecosistema y utilizando herramientas digitales autogestionan un negocio de más de 10.000 millones de dólares. Empresas como la China Hire, la Argentina Mercado Libre, la Uruguaya Pedido Ya, la Colombiana Rapid, entre otras, vieron que trabajar en plataformas digitales era el camino al crecimiento, el cual hoy es el camino a la recuperación económica de todas las industrias. Algunas empresas podrán recuperarse de forma analógica, sin estar totalmente digitalizadas o plataformizadas. Pero si sus competidores lo hacen, perderán competitividad y hasta podrán desaparecer. En cada ola evolutiva están los visionarios, los chefes de la vida, que vieron lo que estaba a punto de pasar. Luego están las personas que saben que la tecnología está madura y deciden no quedarse atrás. Finalmente está el grupo Kodak, en el que nadie quiere estar, los que vieron pasar la oportunidad y no quisieron o no pudieron actuar. Digitalizarse implica que tu mercado es el mundo, que se crean nuevos puestos de trabajo, nuevas profesiones, nuevas áreas para exportar. Digitalizarse implica que no solo vendemos logística, servicios financieros o PAN. Digitalizándonos, vendemos información, certeza e inmediatez en un mundo sin paciencia. Como dice el futurista español Javi Kreuz, cuando tu negocio lo transformas en ceros y unos, puedes crecer de forma exponencial. Y aquellos que lo hicieron antes de la pandemia, crecieron aún más. Por lo tanto, ahora que sabemos que hasta una vaca se puede ver como ceros y unos, la pregunta que queda es muy sencilla. ¿Cómo tú te vas a digitalizar? Países pequeños y bien conectados como Uruguay y Costa Rica están en una posición privilegiada para poder avanzar. Pero debemos comprender la oportunidad que tenemos por delante y aprender de los que se quedaron atrás. Debemos crear ecosistemas, infraestructura y educación de calidad. He tenido la oportunidad de apoyar a dos ecosistemas, uno en el sector financiero y otro en el sector de la salud, en donde he visto cómo crecen de forma exponencial por estar digitalizados. Además, estos ecosistemas crecen más rápido cuando son orquestados, como decimos nosotros, o en otras palabras, coordinados por un actor relevante de la economía real. Para finalizar, dije, tengo una idea fantástica, genial. Si además de nuestras vacas pudiéramos digitalizar a nuestros jugadores de fútbol, me ponía a trabajar ya. Pero luego me di cuenta de que eso ya lo había hecho la empresa de videojuegos, EA Sports, y el resultado es el FIFA, que hoy juegan mis hijos en su consola. Pura vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!